Bueno, ya les dije cuál es el punto que vamos a tratar, ¿no? Cuáles son las características de este curso. Y primero quiero ver con clases de bienes. Pues, miren, cuando nosotros vemos el Código Civil, en realidad uno trata de ver los bienes y no están muy bien definidos en cuanto a qué son, ¿no? A ver, el Código Civil simplemente los cataloga, ¿no? O sea, entonces nosotros podríamos decir que un bien podríamos pensar de frente se me viene a la cabeza, pues, una taza, ¿no? Una casa también, que son diferentes, ¿no? Y entonces lo primero que uno dice es, bueno, la diferencia principal, lo que se le viene a la cabeza a uno y lo que trata del Código Civil es son bienes muebles e inmuebles, ¿no? Esa es la clasificación más clásica que hay. Y viene del derecho romano. ¿Por qué? Porque en verdad viene más de la red, de la cosa, ¿no? Y la clasificación la hicieron justo por el tema de si se mueve o no se mueve. Sin embargo, hay cosas adicionales, porque también uno se pone a pensar que hay cosas que no son materiales, ¿no? Que no puedes delimitar el tamaño, las características físicas que no hay, que no existen, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ahora nosotros también las consideramos como bienes. Y queda muy etéreo la definición de bienes muebles e inmuebles con el concepto romano, ¿no? Entonces, bueno, vayamos al Código Civil y vamos a ver que el artículo 885 define o indica cuáles son bienes inmuebles. Entonces tenemos el suelo, el subsuelo, el sobresuelo, ¿no? Creo que la mayoría entiende esto, que en verdad el suelo, bueno, lo que estamos pisando, ¿no? El subsuelo, lo que está abajo, el sobresuelo, lo que está arriba, pero no hay una limitante de esto, ¿no? Ni para abajo ni para arriba. Después define el mar, los lados, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua, las aguas vivas o estacionales, las minas, canteras y depósitos de carburos, los diques y muelles, las concesiones para explotar servicios públicos, las concesiones mineras obtenidas por particulares, los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. Y esto es muy importante porque sigue, ¿no?, la lista, pero igual acá vemos que los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro. Entonces, a ver, quiero ver si alguno de ustedes podría escribir en el chat qué se les ocurre con esto, ¿no? Porque esta es una característica un poco diferente. Ya no estás pensando en un bien inmueble en sí, ¿no? No estás pensando en lo que uno podría poner como un objeto tangible. Y bueno, acá un caso específico podríamos poner como la hipoteca, ¿no? Porque al final el tratamiento que se le da a la hipoteca es la de un bien inmueble y, sin embargo, es un derecho sobre inmuebles inscritos en el registro público, ¿no? Después, veamos, los bienes muebles, que ahora sí, si se dan cuenta, están vistas un poco más de cosas que se mueven realmente, ¿no?, que no son estáticas. Tenemos a los vehículos terrestres de cualquier clase, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las construcciones en terreno ajeno hechas por un fin temporal, los materiales de construcción no procedentes de una demolición si no están en el suelo, o sea, si no están unidos al suelo y que se pueden mover, ¿no? Este, porque acá justo hay una separación, ¿no?, de la construcción con esto. Los títulos, valores de cualquier clase de los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o los derechos personales. Por ejemplo, este de acá también viene a ser ya un bien mueble, pero ya es más etéreo, ¿no? O sea, no es una cosa en sí. Los derechos patrimoniales de autor, inventor, patentes, nombres y marcas y otros criminales. Y acá, las rentas o pensiones de cualquier clase, no, este es otro, las acciones o participaciones de cada sociedad o se tenga en sociedad o secesiones, aunque a esta pertenezca bienes inmuebles, o sea, derechos, ¿no?, participaciones. Los demás bienes que puedan llevarse a otro lugar. Y al final hay un cajón desastre, ¿no?, que los demás bienes no comprendidos en el artículo 885 que justo catalogó a los inmuebles, ¿no? Entonces, básicamente es todo lo que no es inmueble viene a ser, y es un bien, lo vamos a poner como un bien mueble. Y acá, bueno, yo ya las he compartido, o van a tener algunas lecturas. Y acá podemos ver que, en realidad, una característica de esto, ya más de bienes muebles, inmuebles, parte, por la doctrina comienza a hablar de temas de bienes registrables y no registrables, ¿no?, porque acá lo que está ocurriendo es que se le está dando un tipo de protección diferente a los bienes muebles y a los inmuebles. Sobre todo cuando uno ve el tema de los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro, ¿no?, porque les está dando una oponibilidad mayor. Y esto, de acuerdo con un profesor Mejorada, por ejemplo, parte justo porque la sociedad les da una importancia mayor. Y lo que se quiere es tener una solvencia suficiente para poder defenderlos. Claro que este tipo de cosas lo que genera, en realidad, es una, ¿cómo le pongo?, son costos transaccionales mayores, ¿no? O sea, el tema de que estén registros públicos o no, existen costos transaccionales mayores. Sin embargo, la sociedad los acepta porque justo se le está dando este tipo de protección. Y acá yo quiero ir un poco más allá y quiero analizar un poco la realidad, ¿no? Miren, no sé si ustedes han visto, pero existen cosas como, por ejemplo, blockchain, ¿no? Que lo digo para cambiar un poco el tema y se dan cuenta que ahora temas como Legal Tech te permiten tener un registro inmobiliario que no tiene estos costos transaccionales muy altos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que en realidad incluso bienes muebles que podrían ser identificables y que puedan tener el tema de registros, que de hecho lo hay, ¿no? Por eso es que la doctrina a veces piensa o hay discusión si en verdad debería haber esta distinción cuando realmente deberían ser más bienes que sean susceptibles de registro y otros no. Es tan necesaria en el futuro cuando podría existir una forma de tener una disponibilidad muy fehaciente mediante este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? No sé si acá hay alguna duda o comentario. La verdad es que es un poco complicado manejar la presentación así porque no los puedo leer. Este... A ver... Jonathan Silva... Ahora... Creo que ustedes pueden ver mi pantalla. ¿Me podrían escribir si están viendo ahora cuando yo estoy con el chat? ¿Ven el chat también ustedes? Ya, perfecto. En lo que he dicho, quiero saber si tienen alguna duda, algún comentario, porque en verdad acá me gustaría que ustedes también comiencen a poner ejemplos, ¿no? Este... Bueno, este... Regresando un poco más a... Sobre el tema de derechos y bienes inmuebles. En el derecho romano... Bueno, creo que no necesito compararles la pantalla. Se hace una categorización de inmuebles. Entonces, se establece como... Tiene tres tipos de categorías, ¿no? Por su naturaleza. Por ejemplo, acá es lo más fácil es... Bienes raíces, ¿no? Bienes inmuebles. O sea, un terreno, un lote. ¿No? Ah, Edison. Sí. Pueden haber varios bienes muebles. Sobre un bien inmueble, sí. De hecho, eso... No hay ningún problema. La cosa es que... La cosa es que no tenga... No tenga esta característica de accesión. Justo ahora lo vamos a ver. Un inmueble tiene... Puede ser por naturaleza. Puede ser por destinación. ¿No? Que son bienes muebles que se... Que sirvan para el aprovechamiento de un predio jurídicamente inmovilizado. Por ejemplo, imaginemos que haya una... No sé, tenemos una casa y le ponemos un jacuzzi, ¿no? Y el jacuzzi se puede mover o no. Pero está ahí. Entonces, se está destinando a esto. Y ya la casa lo tiene. Cuando alguien lo quiera comprar, dependiendo de la situación en la que se encuentre o cómo esté, uno va a determinar si en verdad la casa... Si el jacuzzi pertenece a la casa o no pertenece a la casa, ¿no? Y esto lo van a ver mucho en temas inmobiliarios cuando hayan contratos de compra-venta, ¿no? Un arrendamiento o que les den con muebles. Que de por sí, si hacen un contrato de arrendamiento con bienes muebles, lo más recomendable es tener un anexo, ¿no? Que detalle perfectamente todos los bienes que se les están entregando. Pero, claro, imaginemos que ustedes entran a una casa y la compran, la ven, la compran porque tiene piscina y de repente regresan, ¿no? Les hacen la entrega y la piscina ya no existe porque la sacaron, ¿no? Sí, sí. Como digo, la clasificación que se le da a un bien inmueble, en verdad, ya pasa de ser, este, o sea, ahí se me di pregunta. Entonces, ¿puede haber varios bienes muebles? No, ¿no? ¿Puede ser una nave también un bien inmueble, ¿verdad? Sí. O sea, porque se le está dando más la categoría de tal y por el tema de que sea registrable. ¿Cómo es el caso de una construcción en un inmueble rentado? Bueno, lo que pasa es que acá el inmueble, si es parte de, ¿no? O sea, si la construcción es parte de, se entiende como parte del inmueble y no puede ser separado, con lo cual sí está incluido, ¿ya? Entonces, bueno, como les repetía, los inmuebles pueden ser por naturaleza, destinación y accesión. Eran muebles, pero su incorporación al predio se materializa. Imaginemos una casa, se las venden, ¿no? Y le quitan las puertas. O sea, la puerta de por sí ya es un bien mueble, ¿no? Cumple con todas las características, funciona por sí sola como una puerta, o sea, como, pero necesita, a ver, es una tabla de madera por sí sola, pero si no está y ahí cumple una función, pero si no está en la casa, se pierde esto, entonces es completamente necesaria. Cuando lo compren, no les va a pasar el caso de que le sacan las puertas a la casa, ¿no? Entonces, este, bueno, esa es una cosa que quería aclarar. No sé si tienen otra duda un poco al respecto. Lo que sí deben tener en consideración es que, claro, cuando hayan bienes muebles dentro de la casa, que efectivamente cumplan como muebles, o sea, que tengan la función en sí, que nunca cambie, por ejemplo, una silla, ¿no? Una silla dentro de una casa va a seguir funcionando como una silla y el tratamiento que se le va a dar esta silla va a ser igual, en la calle va a servir para sentarse, pero en cambio una puerta, no, una puerta en la calle uno ve simplemente una tabla de madera y no va a ser lo mismo que cuando está puesta en una casa para poder entrar y salir, ¿no? Bueno, y ahora lo que tenemos que ver es la propiedad, ¿no? El Código Civil define a la propiedad como el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Nosotros más adelante vamos a hablar del tema de los límites de la ley y el interés social, ¿ya? Pero acá lo que tenemos que ver es que tiene cuatro características principales, ¿no? El de usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Reivindicar en realidad viene a ser más como un derecho de poder perseguir la propiedad y poder tenerla de nuevo, ¿no? Pero avancemos un poco. La propiedad también está regulada por nuestra constitución. Miren, el artículo 70 de la Constitución Política del Perú indica que el derecho a propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. Creo que ahora con todo lo que está pasando en la coyuntura esto es una cosa que ustedes deben saber que está completamente reconocido, ¿no? Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Acá hay una coincidencia con el Código Civil, ¿no? El tema de que existen límites que pueden ser dados por ley. Y, bueno, también veremos que incluso podrían entre partes ponerse límites, ¿no? A nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectiva e indemnización justa y preciada que incluye compensación por el eventual prejuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado como un procedimiento equivocatorio. Este artículo, en verdad, yo lo pongo para que vean la importancia que se le da en la Constitución a la propiedad, ¿no? porque es el derecho digamos de derechos sobre las cosas. Sobre él hay, como les digo, el usar, el disfrutar, son derechos que están incorporados, que son parte del derecho de propiedad y entonces el derecho de derechos. Después vayamos por el propiedad común, acá no lo vamos a tratar a profundidad, pero ustedes tienen que saber que existe, que es cuando de alguna forma se comparte la propiedad, ¿no? Y eso que hay características de la propiedad que vamos a hablar un poco más adelante, pero el artículo 958, por ejemplo, dice la propiedad horizontal se rige por la legislación de la materia. Ahora, en propiedad horizontal en realidad estamos hablando de bienes exclusivos y regímenes de propiedad común, ¿ya? O sea, este era el tratamiento que se le daba o el nombre con el que se conocía a la propiedad horizontal, o sea, se le daba esto en el Código Civil, pero luego está viéndose regulado por la ley 27157, que justo está ahí abajo. Miren, después, ¿cuándo es que hay copropiedad? ¿ya hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas? Y acá tengo que decirles que si vamos a profundizar después en otra sesión la copropiedad implica dos tipos de relaciones en realidad. Uno tiene que ver que existe una relación con la cosa de manera directa de un propietario y existe, es más, de los dos comparten la misma tipo de relación con la cosa, ya con el bien, y hay otra relación también de propiedad, ahora sí de propiedad y no de copropiedad, sobre las alícuotas que tienen, ¿ya? Entonces, esto es muy importante ¿por qué? Porque, por ejemplo, si van a ver un contrato de compraventa y ven que hay dos propietarios, ¿no? y Juan y Jorge son los dos, aparecen como copropietarios de un departamento y ellos le quieren vender, ustedes van a ver que en realidad ellos son propietarios de alícuotas, tienen un porcentaje, entonces tendrán que ver, en teoría se presume que tienen igual porcentaje, eso es una presunción que hay en el Código Civil, pero sin embargo van a tener que revisar cuál es el porcentaje que efectivamente tienen y ellos van a venderle las alícuotas sobre el departamento, más que más que una venta de por sí del departamento de cada uno hace, ¿no? Van a venderle las alícuotas y ahí cuando ustedes ya tengan la la propiedad, ya no habrá copropiedad, se va a extinguir porque ustedes han adquirido el derecho de propiedad sobre ese departamento y bueno, como les decía, ¿no? La ley 27.157 ley de regularización de edificaciones del procedimiento del agresor y del régimen y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. Esto es lo que comienza a reemplazar y acá se legisla mucho sobre el tema de propiedad horizontal. A ver, voy a ver si es que tienen algunas dudas al respecto. Lo que pasa es que en verdad la propiedad es un derecho subjetivo-objetivo. En verdad, la propiedad es un derecho que recae de una persona con la cosa, es un derecho real. Entonces, es objetivo, no es sobre la cosa, los derechos reales van sobre la cosa, no es una relación con otros. Que tú tengas un contrato de compra-venta y creas las características, esa relación contractual va a ser subjetiva, pero la propiedad que uno detenta sobre el bien va a ser objetiva. Eso ya es un poco doctrinario, pero espero que haber respondido a Julio. este... A ver... Sí, la verdad es que es bonito este tema porque hay mucho tema de relación de las cosas, de que... como les digo, hay temas más complejos en doctrina que comienzan a discutir sobre el tipo de relación que puede existir entre partes y obligaciones que hay y temas que hay netamente de una relación con un objeto que es lo que está tratando de... que es lo que regula en verdad los derechos reales que también lo vamos a tratar. ya, miren, se acuerdan que les hablé de usar, disfrutar, este... y bueno, nosotros ahora vamos a hablar uno por uno de ellos, ¿no? Este... y el derecho de usar, ¿no? Usar es servirse del bien. Usar el automóvil, usa el automóvil que se traslada con él de un lugar a otro. Usa la casa que vive en ella, usa un reloj que lo lleva puesto y verifica la hora cuando desea. Este es Javier Avendaño Valdés que es un abogado peruano conocido, experto en derecho inmobiliario, en derechos reales de hecho. Este... y... y acá lo más importante es cuando dicen usar es servirse del bien, ¿ya? Y esto es importante porque en realidad acá existe una relación como le digo con la cosa que que esta interacción que se tiene con la cosa es lo que va y las características de la cosa va a permitir ver si se está usando o no se está usando, ¿no? Este... y acá va a estar muy relacionado después lo vamos a ver con el tema de la posesión si es que se le está dando determinado uso o no. Este... básicamente es... a ver, este es una... ¿cómo lo pongo? No, no es exactamente lo que va va a usar la posesión, ¿no? el derecho de poseer y... y las características del mismo pero va a ser una característica que va a permitir este... visualizar si existe posesión de algo o no también, ¿no? Porque acá es... por ejemplo el tema de... de una casa, ¿no? Usa la casa quien vive en ella, en este caso es cuando se está efectuando esta relación física, digamos, con la cosa, ¿no? Disfrutar. Voy a... creo que cada vez que pase una de estas voy a ver si hay alguna duda. ¿Cómo se transfiere la propiedad de inmueble? Bueno, esto lo vamos a ver después pero en realidad hay un tema de título y modo, ¿no? Este... en teoría sería con... en verdad ya se iba con una relación contractual, o sea, el contrato te va a permitir realizar la transferencia porque físicamente los bienes muebles, por ejemplo, se realiza la transferencia con la entrega y en cambio un inmueble efectivamente no es que uno vaya a dar... muchos dicen en doctrina existe el tema de las llaves, no de entrega de llaves y con eso se pactaba como si hubiese sido realizada la transferencia pero ahora en realidad eso de la entrega de llaves ya es más una característica posterior que... bueno, por último uno cambia las llaves o sea, o nunca te las dieron no importa porque cumple así sino que contractualmente de hecho es que se da y bueno esto es para las personas que no han estudiado derecho un contrato en verdad es un acto entre partes no un acuerdo entre partes y no necesariamente tiene que estar ni siquiera escrito puede ser un acuerdo entre dos y así está lo único que claro al tratarse de un bien inmueble y en este caso entiendo que se está refiriendo por ejemplo a una casa no a un terreno van a existir pues ciertas no protocolos pero ciertas formalidades que te permitan proteger tu derecho de propiedad frente a terceros porque uno va a tener que de alguna forma demostrar que este derecho es exclusivo y por lo tanto excluye a terceros y que sea oponible cuando vamos a disfrutar el tema de otra característica de la propiedad disfrutar es percibir los frutos del bien es decir aprovecharlo económicamente los frutos son los bienes que se originan de otros bienes sin disminuir la sustancia del bien original este miren acá uno podría ver que en verdad tiene que haber un beneficio económico ¿no? o sea esta es la idea del disfrute y que no desgaste y la otra característica es sin disminuir la sustancia del bien original o sea no es que o sea por ejemplo no sé un lápiz ¿no? que uno lo está usando es propietario del lápiz y lo va usando y eso no va a poder ser considerado de esa forma porque no está sacándole frutos ¿no? o sea está sacándole un está utilizándolo pero no está sacándole un provecho económico otra cosa es que alquiles tu lápiz lo prestes y cobres algo ahí sí está dando una relación un poco diferente entonces veamos ¿cuáles son los tipos de frutos? ¿no? ¿qué es lo que se produce del disfrute? existen tres tipos por la doctrina se dicen naturales que son los que provienen del bien y sin intervención sin intervención humana industriales producidos con intervención humana y civiles nacidos de una relación jurídica contrato por lo general por ejemplo un arrendamiento digamos es lo más fácil que se le viene a la cabeza a uno en cuanto al disfrute de una casa ¿no? porque vas a percibir una renta al respecto y este y es la idea más fácil en realidad sin embargo cuando uno va a los tipos de frutos naturales que provienen del bien sin intervención humana industriales producidos con intervención humana ya ahora hay ciertas características que hacen que no se puedan diferenciar tanto ahora esta es una discusión de doctrina tampoco es creo que bueno tiene efectos en el código civil no en la regularización de cada una en cuanto a los pagos indemnizaciones por los mismos y tiene un poco de tratamiento diferente pero no vamos a ahondar en eso pero sin embargo en la realidad ya esta distinción es muy difícil de hacer porque por ejemplo lo más fácil de pensar en tipos de frutos naturales es que uno tenga un manzano y que realmente no hace nada y que sale la manzana y uno come los frutos de la manzana ¿no? entonces no has hecho nada pero cuando te hablan de productos con intervención humana ahora uno puede pensar bueno ya pero si me dedico a la agricultura no tengo un terreno tengo los manzanos ahí y los riego estoy atento los intervengo básicamente intervengo ¿no? para que se mantengan este concepto que venía de esta categorización que venía del derecho romano no estuvo pensada en esta situación específica y ya pasa a ser en verdad un bien industrial o sea un fruto industrial y el tratamiento se le puede dar de una manera diferente a ver vamos a ver si tienen dudas las partes llevaron un contrato verbal de compra Henry ahora el vendedor a ver vamos a ver el caso de Henry las partes llevaron un contrato verbal de compra venta de un camión y el pago se sigue de manera mensual ahora la vendedora indica que no le entregó el camión en venta sino que fue en alquiler y los pagos que recibió fue en alquiler no en venta ¿cómo se puede resolver en cuanto al comprador tiene el bien y la vendedora se niega a firmar el acta de transferencia y afirma que no le vendió sino si no le alquiló miren acá hay varias cosas que son importantes ¿no? si bien existe un acuerdo ¿no? y en teoría esto es lo que habría determinado que efectivamente se haya llevado la compra venta incluso han habido transacciones o sea en verdad esto es un tema complejo lo que van a ver es que en verdad van a haber varias aristas ¿no? primero que efectivamente comprobar que se haya acordado la transferencia de un bien ¿no? este esto acá lamentablemente Henry no lo tienen ¿no? si existe bueno por lo menos tienes una forma de determinar que existe un pago de abono pero pero igual el tipo de relación que existe va a quedar la duda si era arrendamiento o sea si es que vas a un proceso judicial ¿no? este siempre va a quedar la duda en qué consistió la transferencia si fue transferencia o fue contrato de arrendamiento ¿no? pero también tienes que ver y acá va a haber un poco más de discusión al respecto ¿no? que es bueno pero el bien está inscrito no está inscrito ¿no? porque también hay presunciones de propiedad y se presume la propiedad en general la posesión hace presumir la propiedad y eso eso también lo vamos a ver entonces digamos en este caso los bienes o sea en verdad los los carros por ejemplo están registrados ¿no? y si hay este este registro en verdad de ser oponible a terceros ya o sea ahí ya existe una presión ya no es que se presume pero sí básicamente se presume que todo el mundo sabe hay uno derecho hay una oponibilidad de la vendedora porque su derecho está inscrito tú no tienes ningún contrato ahí lo que correspondería es que si tuvieses a ver si tú tuvieses un contrato lo elevas a escritura pública ¿no? porque hay todo un protocolo y lo inscribes en registros públicos ahí sería más fácil sería otra cosa pero en este caso realmente mira creo que esto lo podemos conversar aparte pero acá no veo que tengas mucho sustento a ver perdón claro pero digamos está bien lo que dice Wendy perfecto por la aclaración pero ya está yendo por otro día estábamos discutiendo más si existía un contrato o no que en teoría sí existe pero no hay cómo formarlo pero está bien lo que tramitas de la prescripción pero acá justo lo que tú estás viendo es si es que existe el título o no porque estás viendo le queda tramitar la prescripción ahora si hay un contrato privado con firmas legalizadas de por medio que en este caso no existe claro ahí tú estás ya está bien pero esa es una exigencia de un derecho que uno tiene para formalizar la transferencia es que mira ahí lo difícil es probar que efectivamente se haya acordado un tema de transferencia pero lo que dice Wendy es verdad o sea en todo caso lo que vas a tratar de mostrar es que tú por la posesión como propietario por un tiempo o plazo determinado has adquirido por prescripción la propiedad del bien mueble ya disponer que esta es otra característica de la propiedad disponer es prescindir del bien mejor aún del derecho deshacerse de la cosa ya sea jurídica o físicamente un acto de disposición es la enajinación del bien otro es el bibliotecario finalmente es abandonarlo o destruirlo ¿no? este bueno como ven básicamente es justo poder deshacerse ¿no? de la cosa o sea en este caso bueno en el caso anterior es claramente en una compraventa se está dando una disposición del bien ¿no? e incluso también digamos cuando existe el abandono o sea es una forma de a veces un castigo que se le puede dar pero en realidad es una forma de disposición que se le hace por el código civil y este es el otro atributo ¿no? la reivindicación la reivindicación no es propiamente un atributo sino el ejercicio de la persecutoriedad que es una facultad de la cual goza el titular de todo derecho real el poseedor el usufructuario el acreedor hipotecario todos pueden perseguir el bien sobre el cual recae la cosa entonces bueno el propietario claramente la propiedad es un derecho real ¿no? de hecho es el principal o digamos el más clásico por naturaleza contiene todos los atributos y y en verdad es una acción ¿no? es este es perseguir que se te restituya el bien vamos a ver si hay algunos ya bueno por acá ya no hay más este bueno esto acá no está en el código civil pero son las características que tiene el derecho de propiedad ¿no? este es un derecho real esto así se lo confiere la en el código civil está la ley ¿no? este básicamente existe una relación directa con la cosa y ya no es una relación que existe entre o sea no es como como la pregunta que me hicieron antes oye es es un carácter subjetivo o objetivo y en verdad es objetivo porque va directo con la cosa ya tiene una relación con con el objeto es este absoluto porque tiene todas las características que otros derechos reales tienen aparte que son justo las que hemos estado hablando antes ¿no? usar disfrutar disponer y bueno reivindicar de acuerdo con el código civil a pesar que hemos visto que es una acción es exclusivo o sea excluyente que te permite en realidad o sea la característica es una propiedad no tú lo usas no lo usa otra persona ¿no? y en teoría es perpetuo porque salvo algún castigo salvo el abandono o sea la enajenación o bueno otra persona lo adquiera por perspectiva adquisitiva digamos en verdad se presuben que se mantiene en el tiempo ¿no? o sea hay un como les digo hay algún tipo de excepción o de limitaciones a esto pero en realidad esta es una característica ¿no? uno va a ser propietario básicamente siempre esta es otra cosa que estábamos viendo a ver las otras características generalmente esto sí le preguntan a ver ya Daniel pregunta ¿cuántas veces puedo vender mi inmueble? y dos cuando compro un inmueble me pueden restringir el contrato que no venda después mira acá justo vamos a ver estas características ¿ya? pero cuando uno transfiere realmente ya no eres propietario entonces si hiciste una transferencia ya no podría realizar una transferencia posterior a esto otra cosa es que en realidad ocurra ¿no? muchas veces pasan estas cosas de que por ejemplo en el caso anterior del carro digamos que tú tienes esto has contratado de manera verbal ¿no? has realizado un contrato de manera verbal has cumplido con pagos y de repente te topas con que la señora le transfirió a otra persona e incluso está registrado en registros públicos que ahora hay otro propietario ¿no? y hay un tracto sucesivo que uno ve este entre la propiedad la propietaria anterior y ahora un nuevo propietario entonces realmente acá lo que va a ocurrir es que va a haber una discusión sobre quién tiene un mejor derecho de propiedad y al haber la otra persona o sea la que registró la propiedad la transferencia de propiedad ¿no? efectivamente ya contando con una escritura pública inscripción ya la ha hecho oponible a terceros y bueno en este caso en teoría no en teoría la persona hizo dos transferencias pero en estricto fue una ¿no? este y ahora el que compró va a poder hacerlo si es que quiere este y en cuanto a las restricciones de 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 no venta de hecho esto sí hay mucho para discutir y lo quería hacer en el siguiente en la siguiente hora este es que la propiedad sí tiene digamos uno puede poner restricciones ¿ya? pero no está es nulo el pacto de que no permita la transferencia de la propiedad entonces yo he visto en la práctica y de esto vamos a hablar más adelante ciertas restricciones a las enajenaciones ¿ya? por ejemplo de derechos de preferencia pero que no cumplen un tema temporal y que realmente en jurisprudencia no está muy la verdad que no se podría pero pero en la práctica se dan ¿no? esto ya lo veremos ahora yo bueno siendo las bueno no sé qué les parece si nos damos unos 15 minutos de break porque en verdad vamos una hora de clase y nos vemos a las 7 y 10 ¿están de acuerdo? bueno eso es como ya lo habíamos mencionado antes ¿no? que la propiedad se extiende del predio se extiende al subsuelo al sobresuelo comprendido dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario del ejercicio de su derecho o sea acá vemos que en verdad no es que el código civil establezca un tema de área que vaya de arriba hasta abajo ¿no? lo que sí es que hace una diferenciación y lo que indica es que la propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales los yacimientos y restos arqueológicos ni otros bienes regidos por leyes especiales ¿cuándo se extingue la propiedad? bueno este día es un tema específico del código civil lo regula ¿no? la propiedad se extingue por adquisición del bien por otra persona o sea destrucción o pérdida total o consumo del bien expropiación abandono del bien durante 20 años en cuyo caso el predio pasa a ser dominio del estado ¿no? este la verdad es que acá ya no hay no hay mucho que existir estas son unas características por eso les decía que en realidad claro es perpetuo pero pero uno tiene que entender que si existe un o sea que se extingue ¿no? se puede extinguir ya acá vamos a una parte un poco más esto es lo que estaba preguntando Daniel ¿no? límites y restricciones de la propiedad como ya les decía la propiedad tiene un fin económico y social ¿no? este de hecho lo que uno tiene que tener en cuenta es que lo que se desea es que se le dé que el propietario de un bien inmueble por ejemplo realmente le dé un uso económico y se beneficie la sociedad por el mismo o sea que que económicamente se ha explotado ¿ya? entonces si bien ya dijimos los límites ¿no? de prescripción incluso podría haber desde el tema de expropiación no por un tema de utilidad pública o seguridad nacional que son los casos en los cuales el Estado podría expropiar este si existe la posibilidad de que entre existe un pacto ¿no? que limite al derecho de propiedad entre partes ¿no? y acá yo les quiero comentar que en verdad bueno hay jurisprudencia registral ¿no? sobre el mismo y yo les he pasado un artículo muy interesante de Ángela Soberón Alfaro que es una de las de las lecturas que ustedes tienen que bueno que les van a les van a alcanzar ¿no? y y acá entre las restricciones que pueden existir ¿no? en 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 los límites a la propiedad tenemos justo la establecida por la Constitución ¿no? que indica lo del bien común y los límites de la ley ¿no? el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley y bueno existen normas específicas ¿no? y una cosa que muchas vemos de manera general es por ejemplo la zonificación ¿no? las municipalidades te pueden poner límite de en la construcción ¿no? de viviendas por ejemplo cuántos pisos puedes tener cuáles son las características este pues a qué lo vas a destinar el bien ¿no? si es un sitio que es una zonificación que es de vivienda o sea que está destinada a vivienda ¿no? no en ese caso podría estar restringido tu derecho de propiedad y no no permitir que realices actividades de comercio ¿no? entonces acá va el tema legal pero existen limitaciones convencionales creo que esto es a lo que se refería Daniel ¿no? y justo el artículo 882 indica que no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o grabar salvo que la ley lo permita y acá yo he visto casos y 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 la prohibición de enajenar ya bueno o grabar ¿por qué? porque a veces yo he visto casos en los cuales una empresa entra a un inmueble y les han dado por ejemplo un derecho de usufructo y que como condición indican pactos como derecho de preferencia en la transferencia en caso el propietario decida transferir este imponen esto y y y con penalidades ¿no? este incluso sin tener un derecho de usufructo también lo he visto como simplemente con contratos ¿no? o este que en el caso se realiza una transferencia a la persona que el no adquiriente se debe comprometer a no destinar el bien para realizar cierto tipo de actividades ¿no? este por ejemplo en un centro comercial alguien que que compre un lote digamos o o tenga un derecho de superficie ¿no? este y le pone como condiciones al propietario que que en una zona aledaña ¿no? no pueda dedicarse a actividades que vayan en contra de ellos y que no pueda vender a personas que naturales o jurídicas que se dediquen a esta actividad por ejemplo tengo una cafetería y decido que no quiero tener competencia alrededor y digo que bueno que cualquier persona que entre en este sitio o en esta zona periférica en esta área no puede realizar estas actividades ¿no? este y por lo tanto no se le puede transferir una básicamente a mi competencia ¿no? y acá claramente el artículo lo prohíbe y y no solo eso sino que sino que si existe jurisprudencia al respecto ¿no? registral un rato que que justo prohíbe lo mismo ¿no? sin embargo lo que existe es una sanción entre las partes o sea digamos ¿por qué existe esto a pesar de que la ley no lo permite ¿no? y esto es justo lo que les decía el tipo de clases que tenemos que va aplicada más a la realidad ¿no? se da porque existe un castigo social castigo de mercado ¿no? o sea si lo has pactado y esto muchas veces pasa con empresas americanas que entran en el país y consideran que que se sigue pues un derecho anglosajón de alguna forma ¿no? donde todo lo pactado en el contrato es lo que lo que está vinculando las partes a pesar de que existen limitaciones por nuestro código civil este que indica pues que no no se pueden establecer estas condiciones este se dan ¿no? y y lo digo porque porque por ejemplo en en esta empresa de real estate ha pasado varias veces y se ponen muchas condiciones de este tipo ¿no? sin embargo si bien estos son límites a la transferencia no existe problema en cuanto a otro tipo de restricciones que se pueden dar ¿no? este por ejemplo se podrían dar restricciones de no construir esto es muy común o de no arrendar este de no destinar el model a un uso específico ojo acá yo no estoy hablando no es el caso anterior que no le podías vender justo tu competencia sino que esto es un tema de no destinar a ¿no? estas cosas si se dan en el mercado y la verdad es que no chocan con este artículo ¿no? si se dan ahora veamos otro derecho ahora hablemos de la posesión la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad a ver acá les quiero hablar un poco de temas de derechos romanos ¿ya? la posesión tiene una digamos nuestro código civil que regula ¿no? y tiene una historia que va mejor dicho cumple un fin ¿ya? que es una presunción de propiedad de alguna forma esto se regula en el código civil ¿no? pero ¿qué pasa? que que en realidad en la antigüedad ¿no? este uno solo podía saber quién era propietario de algo por el tema de si lo poseía o no y y esto se daba tanto en bienes inmuebles ¿no? o sea yendo al derecho romano ¿no? de un predio o bienes muebles de cosas ¿no? ¿y cómo se delimitaba esto? o sea ¿cuál es la teoría de la posesión? que hay un corpus ¿no? y hay un animus esa intención de tener la cosa como propia y comportarse respecto a ella como lo haría su dueño y ya entonces acá uno tiene que ver que que cómo se usa la posesión en general ¿no? va a depender mucho del tipo de bien del que estamos tratando ¿no? porque por ejemplo se va a tener que guiar mucho por la naturaleza del bien entonces uno podría decir que cuando uno está y esto si lo quiero hacer como pregunta porque me parece que es bueno como ejercicio ¿no? si uno está en una casa digamos tú eres el propietario de la casa y sales ¿no? y te vas no sé te vas de viaje pues un mes ¿no? ¿se puede conseguir que tú estás en posesión de la casa? a ver ¿quién me responde? ya sí porque el viaje es temporal sí claro porque no vas a configurar el tema de abandono ¿no? este no en este caso no no estamos hablando de posesión inmediata en inmediata Henry porque simplemente estamos viendo el tipo de posesión que se detenta sobre el inmueble este bueno claro no la pierdes no tienes ese tema de la cosa pero por ejemplo este imaginemos que si tú alquilas ahora vamos a ir un poco más sobre el tema de inmediato inmediato ¿no? pero pero simplemente por cómo se está ejerciendo por las características del bien y la naturaleza del mismo cómo se ejerce sobre él la posesión ¿no? o sea como un lapicero es mucho más fácil ¿no? que uno ve lo estás usando lo escribes todo pero una casa es estar dentro de ella en verdad no la naturaleza de la misma es la habitación pero la habitación no quiere decir que sea de manera perpetua que tengas que estar ahí siempre para que se considere como si tú fuese el poseedor de la misma simplemente tú estás tú estás usándola de manera como si fuese un propietario ¿no? la cierras y eso no pasa nada porque vas a regresar pero te estás comportando alrededor de ella como propietario que eso es lo más importante es justo cómo tú te comportas sobre el bien ¿no? en base a las características del mismo y acá yo lo digo ¿por qué? porque este ahora es un poco más extraño ¿no? porque porque si bien la posesión se usa mucho para para tratar de determinar la propiedad ¿no? como que hay una relación muy directa entre poseedor y propiedad ¿no? hay una presunción de la misma este y muchas veces a ver cuando alguien registra si se inscribe en registros públicos ¿no? ya hay una una oposición erga omnes contra todos y se entiende que todo el mundo tiene conocimiento de la misma con lo cual no hay ningún problema y está resuelto tu derecho de propiedad hay nuevas tecnologías y ya y esto que ya podrían permitirme a pesar de no estar registrado ¿no? por ejemplo un teléfono celular que alguien lo tenga y la posesión sobre el mismo sobre un bien mueble hace la presunción de la propiedad en el caso de un celular ahora que uno llama y tiene otro teléfono y está inscrito a ti y podrías tener un chip que justo limite que estudio este yo creo ¿no? que que justo la realidad está cambiando y por lo tanto estas presunciones si bien en este momento todavía se mantienen ¿no? podría ser que comienzan a modificarse estas presunciones esa es una idea que tengo por cómo está avanzando la tecnología ¿no? es igual que o sea no sé los animales ahora que tienen chip ¿no? y este y con eso ya uno puede verificar efectivamente la propiedad no es que simplemente uno se esté pasando con el perro y diga no es mío y uno ya necesariamente le tiene que creer porque lo posee ¿no? sí la posesión claro es usar y disfrutar el bien y ahora sí un poco más la posesión inmediata inmediata este es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título corresponde la posesión inmediata a quien conferió el título y esto es importante porque ahí uno no deja de poseer por ejemplo una casa cuando la alquila ¿no? lo que pasa es que simplemente estás cumpliendo con el fin ¿no? sigues con el ánimo del propietario y y estás utilizando la casa justo en una de las características que tiene para poseerla ¿no? entonces se dan dos títulos porque uno es el que está teniendo denota justo la posesión digamos física sobre el bien ¿no? que es el poseedor inmediato pero el otro por la relación que existe con la cosa este sigue teniendo una posesión que se llama mediata este la posesión ilegítima y la buena fe el artículo 9.6 indica que la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título ¿no? y esto importa porque en realidad conlleva distintas cosas ¿no? cuando cuando si uno tiene mala fe bueno que es a veces un poco complicado de probar ¿no? sean o buena fe el código civil va a castigar o premiar de alguna forma este tipo de características del poseedor el artículo 9.0.9 indica que el poseedor de mala fe responde por la pérdida y detrimento del bien aún por caso de fuerza de caso aún por caso fortito de fuerza mayor salvo que este también se hubiese producido en caso de haber estado en poder de su titular entonces acá por ejemplo hay un castigo inmediato ¿no? y también la 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 posesión de buena fe ¿no? es una de las características que va a dar el tema de la prescripción adquisitiva ¿no? este acá vamos a las presunciones a favor del poseedor presunción de propiedad el artículo 9.12 creo que como estaba indicando antes el poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario esta presunción no puede ponerle el poseedor inmediato al poseedor mediato tampoco puede ponerse el propietario con derecho inscrito y esto en verdad es muy lógico ¿no? porque uno está considerando o sea el poseedor inmediato claramente tiene una relación contractual y y al tener esta relación está considerando que el poseedor inmediato es propietario ¿no? y además este con lo cual ya no debería pues considerar que él que el poseedor inmediato que él está teniendo propiedad sobre el bien ¿no? alguien que le está rendando no es propiedad inmediato y si es que pierde digamos el contrato deja de surtir efectos ¿no? vence el plazo no se renueva este de acá pasa a ser un poseedor precario y y bueno se regula de una manera diferente pero ya no es que tenga buena fe ni tampoco se va a considerar que que se presuma él mismo como propietario ¿no? presunción de posesión de bienes accesorios esto va muy relacionado a la pregunta que me hicieron al inicio de la clase sobre sobre qué pasa con los bienes que están dentro de la casa ¿no? cuando uno lo alquila este por eso les dije y ahora le damos pero por eso les dije que era necesario tener un anexo en el contrato que delimite cuáles son ¿por qué? porque existe una presención de posesión de bienes accesorios la posesión de un bien hace presumir la posesión de esos accesorios la posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hayan en él entonces en realidad si uno no tiene estos apuntes estos anexos en el contrato va a pasar que simplemente la persona que está en posesión del inmueble se va a computar como si fuese propietario de los mismos y tener una prueba en contrario al respecto va a ser muy complicado y bueno la legislación va a presumir que es que es suyo ¿no? vamos a ver si hay preguntas ¿no? 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 presenciones a favor del poseedor poseedor presunción de buena fe del poseedor el artículo 914 indica que se presume la buena fe del poseedor salvo prueba en contrario la presunción a que se refiere este artículo no favorece al poseedor del bien inscrito a nombre de otra persona este aprovecho esta indicación ¿no? por la característica erga omnes de de la inscripción de la propiedad ¿no? este es muy importante inscribir por ejemplo los bienes inmuebles porque ya no va a haber una persona que esté utilizando tu bien y que esté tratando de poseerlo ¿no? y que se pueda computar como el mismo poseedor porque este simplemente esa es la protección que le da registros públicos ¿no? este y aprovecho esto como les decía para decir cuáles son los principios que nacen de la inscripción registral o sea uno tiene un tema de legitimación ¿no? que se indica quién es el propietario de prioridad por el tracto sucesivo también este se presume también con la inscripción que todo lo que está ahí tiene legalidad ¿no? porque ha sido revisado por el registrador y tiene ciertas preferencias por ejemplo en una hipoteca ¿no? o sea el que venga después en la hipoteca que estuvo en fiesta anterior va a favorecer este ya bueno presunción de posesión continua del artículo 915 si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente se presume que poseyó en el tiempo intermedio se lo va a en contrario esto es por la prescripción adquisitiva este la verdad que es una presunción muy favorable no al poseedor porque te permite sumar los plazos y no es que uno tenga que tener que constatar toda esto esta serie de plazos no simplemente el inicio y el final salvo que existan pruebas en contrario siempre se va a entender que se mantuvo este tipo de posesión sobre el bien a ver voy a ver si tienen preguntas bueno las mejoras las mejoras que hay sobre los bienes inmuebles hay tipos diferentes tipos de mejoras las mejoras son necesarias cuando tienen por objeto impedir la destrucción o deterioro del bien son útiles las que sin pertenecer a la categoría de las necesarias aumentan el valor de la renta del bien y son de recreo cuando sin ser necesarias ni útiles sirven para ornato lucimiento o mayor comodidad la categoría de cada una de estas va a determinar cómo se devuelve también el bien y el pago de las mismas en el caso se restituyen acá les quería les quería hacer unas preguntas de repente a ver qué consideran que es una piscina si es que les dan una casa y ustedes realizan una mejora con autorización del propietario de hacer una piscina por ejemplo de qué tipo de de mejora considerarían que es de recreo necesaria útil ¿no? a ver ya recreo ya sabía que con esta podía caerse en verdad no es de recreo es útil porque por las características de la misma si bien dicen ustedes tratarían de ver sirven para ornato lucimiento mayor comodidad en realidad no es necesaria aumenta el valor de la renta del bien o sea una casa con una piscina definitivamente vale mucho más una casa sin piscina ¿no? tanto así que bueno ahora muchas están buscando este tipo de cosas por ejemplo otros que tengan una terraza ¿no? que construyen una terraza adecuan esto y le ponen terraza y es una característica que uno pensaría que es de recreo pero en verdad no es que solo sirva el ornato sino que si le está dando una mejora en el valor del bien este sé que es discutible ya sé que es discutible tampoco es que muchas veces tratan de dar este ejemplo para otro tipo pero yo diría más como un no sé pues una mejora de recreo que que trates después de una no sé pongas no se me ocurre unas pinturas en la pared especiales o o ciertas luces de colores ¿no? que 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 varían un poco pero no no es exactamente lo mismo ¿no? si da valor al bien ya no es recreo sí es que ese es el punto si es que en realidad eso es lo que comienza a modificar ¿no? si le va a generar un valor en la renta incluso ¿no? ya ya es cuando lo podrías considerar como útil pues eso es lo que te está permitiendo el código civil más que recreo este califica más como califica con la categoría de útil más que de recreo bueno acá está justo lo que les decía derecho al valor o al retiro de las mejoras el poseedor tiene derecho a valor actual de las mejoras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución y a retirarlas de recreo que puedan separarse sin daño salvo que el dueño opte por pagar por su valor actual o sea en las útiles la regla del párrafo anterior no es aplicable a las mejoras hechas después de la citación judicial sino cuando se trata de las necesarias y si dan cuenta acá también con el caso anterior ¿no? ¿cómo podría separar una piscina ¿no? del bien este en realidad si uno la separa ya las características de la piscina hacen que deje de ser una piscina o sea ni siquiera es que la pueda separar y se mantenga un bien comparado con otro por ejemplo si uno pone un arco de fútbol ¿no? y instala ahí en realidad ya al instalarlo imaginemos que lo ponen en un parquet y lo clavan ¿no? y está digamos bien junto al piso este si uno lo saca ¿no? no está perdiendo el valor el inmueble ¿no? y este no lo daña en teoría porque puedes tapar esos huecos ¿no? y además el arco sigue siendo un arco de fútbol o sea no pierde la esencia al ser retirado ¿no? se está siendo dañado entonces ese es un mejor ejemplo de un bien de recreo de una mejora de recreo y y bueno reitero el tema de la piscina ¿no? como una mejora útil que que bueno tendrían que ser restituido el valor ¿no? este acá también otro derecho que tiene el poseedor es el derecho de retención en los casos que el poseedor debe ser reembolsado de mejoras tiene el derecho de retención digamos que no les pagan no las mejoras de la piscina ustedes llegaron a un acuerdo le hicieron y la verdad es que no hay restitución ustedes el poseedor tiene un derecho de retención este y otro punto muy importante es el derecho de defensa posesora y extrajudicial se los leo el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien recobrarlo si fuera desposeído la acción se realiza dentro de los 15 días siguientes a la que tomen conocimiento de la desposesión en cualquier caso debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias el propietario de un inmueble que no tenga edificación o esta se encuentre en dicho proceso puede invocar también a la defensa señalada en el párrafo anterior en caso que su inmueble fuera ocupado por poseedor precario el poseedor precario es el legítimo en ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por lo menos 10 años y acá porque porque le están yendo por el tema de precepción adquisitiva la policía nacional del perú así como las municipalidades respectivas en el marco de sus competencias previstas en la área orgánica de municipalidades deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto cumplimiento del presente artículo bajo responsabilidad que es el anterior no el 920 en ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un inmueble salvo que lo haya operado que haya operado la prescripción regulada en el 950 del código que es la prescripción adquisitiva a ver alguna duda al respecto o sea hay límites hacia arriba hacia abajo perdona que estoy leyendo este comentario que tú dices por la extensión de la propiedad e hizo un aliado o sea hay límites hacia arriba hacia abajo si se podría regular el uso tranquilamente y además muchas veces está limitado por la municipalidad perdóname ya alguien que renta un bien inmueble es poseedor también sí lo que pasa es que hay distintos tipos de posesión aquí estábamos de inmediata e inmediata este el este el arrendat el arrendatario está teniendo pues una posesión inmediata sobre el bien porque lo está utilizando para su uso digamos ¿no? y en cambio el el arrendador ¿no? está utilizando el bien disfrutando del mismo ¿no? con la renta y y está ejerciendo una posesión que si bien no está teniendo este contacto o sea no es inmediata se considera como inmediata o sea es catalogada como posesión inmediata ¿no? y eso justo está indicado en el código civil espero haber respondido a tu consulta Edinson la prescripción adquisitiva el artículo 950 del código civil ya indica que la propiedad inmuebles se adquiere por prescripción mediante la posesión continua pacífica pública como propietario durante 10 años se adquiera a los 5 años cuando media justo título y buena fe ¿no? y acá acá ya estamos viendo como la buena fe importa ¿no? porque te va a cambiar mucho el tema del plazo para la prescripción adquisitiva y la posesión de buena fe y los frutos el poseedor de buena fe hace suyo los frutos otra particularidad de la buena fe el poseedor que considera que tiene que bueno que considera que efectivamente poseedor y propietario en este caso ¿no? o que tiene derecho a poseer mejor dicho miren yo les voy a les voy a comentar un caso muy particular si no me equivoco es el quinto pleno casatorio de y es sobre propiedad inmueble es sobre el poseedor precario prescripción adquisitiva por el poseedor precario en este caso en realidad lo que ocurre es que había una señora bueno creo que un señor familia que alquilaban un espacio bueno un inmueble ¿no? y lo utilizaban como una bodega y ahí y de primero tenía una digamos era de manera continua tenía un contrato ¿no? al parecer este tenía un contrato y durante mucho tiempo pues estuvieron ahí vigilando y y el papá con su hija ¿no? y el contrato era con el papá el contrato de arrendamiento se había dado así durante mucho tiempo ¿no? y lo que ocurre es que él fallece el padre y la hija sigue poseyendo el bien y y bueno en este caso ella plantea la prescripción adquisitiva de dominio por por el tiempo que había estado utilizando porque ella decía que tenía la posesión por más de 10 años ¿no? y que el contrato que había sido firmado por su papá ella no lo había celebrado o sea ella no no se estaba considerando como como digamos como una poseedora inmediata ¿no? sino que en verdad te estaba yendo más por por una posesión por un poseedor ella estaba haciendo quería que se le considere como poseedora precaria ¿no? que no tenía título y que tenía una posesión plena sobre el bien ¿no? acá no importa mucho la buena o la mala fe quería saber cuál es su opinión al respecto cómo consideran esto yo sé que me ha adelantado un poco este no sé si el moderador lo permite pero este es un caso que es largo y que me gustaría tenerlo justo para discutir en los 30 minutos que tenemos y a ver no sé si escucharon el caso creo que sí no de hecho hubo un contrato de Edison después voy a responder las preguntas que me hicieron anteriores ya del administrador este Edison hubo intención primero de renta de hecho hubo renta ¿no? o sea es el papá con su hija el papá celebra un contrato de arrendamiento lo tiene por cierto tiempo ¿no? 10 años si quieres ¿no? 9 años y este este es un caso y bueno fallece el papá y la hija va por prescripción adquisitiva porque ella no reconoce o sea el contrato de arrendamiento había sido firmado por su papá no por ella y ella plantea que tiene la poseedora tuvo la posesión como poseedora precaria durante durante este plazo de 10 años ¿no? pero hubo intención primero de renta y habría participado en la renta indirectamente y se quedaba justamente por arrendamiento es que esto es justo lo discutible yo creo que que acá hay un matiz porque primero existe pues una regulación en el código civil que indica el poseedor precario ¿no? quien sin justo título detenta la posesión entonces se está dando un poco de pie a que ocurran estas cosas no hay no hay mucha delimitación al respecto ¿no? entonces no hay nada que me esté diciendo o sea es muy difícil probar que esta persona ha participado en la renta y yo creo que acá lo que tiene que pasar es que la realidad ¿no? debe tratar de llevar una solución que es lo que te está diciendo la participación pero más es una presunción pues que los hijos o las personas debería darse este tipo de presunción ¿no? que a pesar de que uno celebra un contrato este con un titular que es tiene familia en verdad debería darse este tipo de presunción y esta protección de que en verdad ellos también son poseedores inmediatos ¿no? este y se debería extender a los mismos para evitar cualquier problema porque en verdad si hay hay discusión doctrinaria al respecto y este y la verdad es que ese pleno casatorio no no fue no fue claro de hecho eso es lo discutible se tenía toda la opción para poder aclarar este tipo de situaciones y que en la realidad pasan ¿no? y que pueden darse prescripciones adquisitivas por esto este y bueno tratará de sumar a plazos diferentes pero imaginemos que tenga más tiempo y que simplemente no quiere reconocer que antes tenía un justo título porque esta persona digamos nunca firmó ese contrato y y no has podido interrumpir esa procesión es complicado este a ver voy a tratar de ver bueno el administrador me dijo que que ahora ya podíamos intentar tener una una intervención más directa ¿no? porque justo ya terminé si no me equivoco ya no a ver vamos a ver sí había calculado los tiempos justo para tenerlo ahí este y quería tratar de tener una interacción más directa con ustedes porque en verdad esto de de estar discutiendo y tratar de leer los comentarios a veces es un poco complicado este administrador ¿se puede? ¿podemos intentar? bueno me esperaré un poco pero a ver la pregunta si yo rento si yo rento los aires de una casa y construyo el propietario debería pagar la construcción lo que pasa es que ahí es justo lo que estaba indicando del código civil ¿no? en realidad en realidad en realidad si habría un tipo de reembolso ¿no? o sea tienes que acordar con él si él estuvo de acuerdo con lo mismo ¿no? y se dio de buena fe además este porque bueno hubo acuerdo ¿no? sí sí procedería el tema del reembolso ¿no? el pago incluso ahí a veces uno puede tratar de retener el bien hasta que se cumpla con el mismo ¿no? ya si un copropietario deja su alícuota por más de un año pierde su derecho ya que demostró abandono de su parte y el copropietario puede pedir rescripción adquisición de esa alícuota no existe prescripción adquisitiva ante copropietarios de hecho este así que no este este caso no se daría de hecho este es uno de los yo diría que este es uno de los problemas de copropiedad o sea a ver se permite la protege el derecho de propiedad en sí ¿no? pero pero efectivamente la esto limita mucho el hecho de que se vuelva a tener solo un solo propietario sobre un bien que muchas veces es lo mejor para desde un punto de vista económico de la propiedad y esto lo vamos a tocar más adelante pero pero es muy común en Lima en Perú en realidad cuando uno tiene un terreno grande lo lógico es que si quieres vender una parte en realidad das división y partición de los mismos y este y el predio sea sean independizaciones ¿no? hay distintos lotes en cada uno y de esa forma uno puede distribuir mejor bueno distribuir la propiedad ¿no? y cada uno de las personas que tiene un título sobre cada uno de los espacios delimitados registrados este va a poder ser propietario de su propio predio ¿no? independizado sin embargo si ha pasado que por las dificultades que ocurrían de primero que el predio no estaba debidamente delimitado a veces no estaba inmatriculado o sea no tenía no estaba registrado ¿no? este que se comenzó a dar que el propietario de este lote enorme comience a a transferir alícuotas y mediante contrato privado les daba bueno te vendo un 5% de 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 la propiedad ¿no? pero ponía en un plano donde estaba ubicado entonces cada uno de ellos y digamos 100 personas que estén metidas en esto ¿no? que es un caso muy muy importante y en realidad con esto lo que ocurre es que todos son copropietarios del bien y nadie tiene una propiedad establecida de un área específica y van a tener que iniciar cada uno un proceso para poder regularizar esta situación y poder independizar un área determinada pero pero el acuerdo sobre esto se vuelve muy complicado entonces acá también sería bueno que desde un punto de vista económico ¿no? y llegándome por la realidad yo creo que deberían haberse dado facilidades para que por lo menos cuando uno inicie un proceso porque al final este es un proceso personal de digamos de dividir partir y partir la propiedad este se puedan adquirir muchos más y se consiga regularizar este tipo de situaciones a ver este si se tiene una minuta de compraventa se puede alquilar locales normalmente es que sí mira Ingrid de hecho ahí ya tienes un contrato de compraventa ¿no? el tema es la oponibilidad que tú tienes frente a terceros y si tu derecho tiene un o sea si vas a tener un mejor derecho frente a otros a la hora de oponerlo porque una cosa es un contrato entre partes este otra cosa es un contrato que ya tiene firmas legalizadas que de repente ya es más fácil de oponer frente a uno que simplemente firmas normales después está la escritura pública ¿no? una formalización mayor y ya cuando le inscribes es este se presume que todos tienen conocimiento del mismo este y tú cuando tú tienes una propiedad ¿no? que esto a eso iba que tú ya eres propietaria con la minuta ¿no? este tú puedes disponer y disfrutar del bien ¿no? entonces claramente tú sí podrías alquilarlo no debe haber un límite a eso salvo que que efectivamente haya por ley ¿no? un tema que no te permita realizarlo ¿no? digamos que sea una reserva natural o sea donde has tenido lamentablemente o sea o sea bueno en ese caso no pero digamos que sea un patrimonio que sea protegido por el estado ¿no? y que no te permita hacer esas cosas este ahí ya no podrías pero son límites que ya se lo dan las leyes ¿no? las normas ¿no? no un tema que uno tenga un límite contractual si hubo mala fe en la inscripción en calidad de copropietario se puede mostrar ya que debió a ver si hubo mala fe en la inscripción en calidad de copropietario y se puede mostrar ya que no entiendo mucho Rodolfo no sé si puedes hablar no sé dónde está porque te entiendo si hubo mala fe en la inscripción en calidad de copropietario o sea un copropietario inscribió el bien ¿cómo es que lo inscribió? o sea inscribió la escritura pública donde ambos eran copropietarios o en esa salía que él era el único propietario ya que debió darse como garante de una operación de compraventa o sea el garante entró como propietario y inscribió todo como si fuese propietario o sea por eso no entiendo mucho el ejemplo no sé si me lo podrías decir voy a tratar de a ver si es que el administrador me puede permitir que sea no A ver, Rodolfo, un rato que voy a llamar para que habiliten el foro de discusión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Activar su micrófono para que puedan participar de manera hablada o vía el chat, los dos medios de comunicación. Gracias, Rodrigo. No, gracias. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Julio Sánchez. Una consulta, por favor. Mire, yo tengo, en realidad, la propiedad es de mi padre fallecido, ¿no? Él adquirió vía precontrato un departamento. ¿A qué te refieres con precontrato? O sea, era un bien futuro. Claro, con un precontrato, efectivamente. O sea, era, como decirle, con un, este, ¿cómo le llaman? ¿Una constructora? No, era al propietario directamente del terreno. Que se le iba a pagar a crédito y... El terreno, él iba a comprar el terreno. No, 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 el departamento. O sea, es en terreno, en terreno plano, o sea, un departamento, en una quinta. O sea, hay un terreno. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Ya hace un montón, ya hace más de veinte años, yo creo. Está en la victoria, ¿no? Ahora el, acá el titular falleció, ahora, la sucesión intestada puede, en este caso, puede inscribir el departamento, o sea, toda vez que no contamos con ningún título, tan solamente, yo personalmente, lo que he podido rescatar de todos, de todos los archivos de él es, son ese precontrato, más el, más los títulos, valores, con los cuales él compró la propiedad, los originales, ¿no? A ver, aquí tengo, tengo varias dudas, este, sobre esto, para entenderlo. Ya, él, ya existe el bien, o sea, y ya está, o no se ha construido nada. No, sí, ya es este, ya es un inmueble, ya. Es un inmueble. ¿Lo usan? ¿Lo tienen ustedes? ¿Quién lo tiene? No, nosotros lo tenemos. O sea, sí, sí lo tienen, ¿no es cierto? Está bajo nuestro poder. Ya. Este, el bien, ¿se hizo una independización? ¿Se hizo algo así al respecto? No, 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 no llegaron a independización. Ya, no llegaron a independización. Mira, acá lo que tendrían que ver es, existe la posibilidad de notarialmente, de solicitar, este, en este caso tendría que ser, o sea, un título supletorio, ¿ya? Este, para que te lo dé el notario, ¿no? Se hace todo un proceso y con esto lo más probable es que puedas inmatricular el bien, ¿no? Porque es una forma de, tú demuestras que en verdad te has sido poseedor, que lo tienes, que tienes un título ahí, ¿no? Vas a demostrar también que tú eres el heredero, o sea, que la relación que tú tienes, ¿no? O sea, el fallecido, que ustedes son los herederos, y bueno, entiendo que son más personas, se nombrarán como propietarios de la misma y se podrá proceder con la inmatriculación del bien. Van a necesitar hacer una, van a tener que presentar todos los documentos, planos, todo esto para certificar justo la existencia del mismo, pero eso sí lo pueden hacer de esa forma, ¿no? Perdón, pero en este caso, mire, cuando yo le digo una quinta, es una quinta, este, en la cual, este, en realidad no hay junta de propietarios, no hay nada, o sea, tan solo que una quinta. Lo que pasa es que se va a tener que regular, regularizar, eso lo vamos a ver más adelante por la ley 27.157, ¿no? Lo que te digo es que ahí van a tener que ir por título supletorio. Ahí, en una quinta lo que existe es propiedad exclusiva y propiedad común. Tú lo que tú tienes en la parte, en tu departamento, no departamento, sino en verdad en una casa, lo que tú tienes es una propiedad exclusiva. Entonces, este, claro, cuando vayan a hacer la regularización van a tener que hacerla de todo para ver el tema sobre los bienes comunes, ¿no? Pero de por sí tuya considero que podrías ir tramitando una vez el reconocimiento de esa propiedad tuya. Lo que tienen que hacer es una regularización general, y esto lo van a tener que hacer todos, ¿no? Para poder inmatricular y cada uno establecer cada uno de sus casas. O sea, con la declaratoria. Claro, pero de forma personal no podría ser solamente sobre mi bien, ¿no? El bien exclusivo. Lo que pasa es que no porque en realidad todos están sobre un mismo predio matriz. Entonces, al final, si tú quieres tener esta titularidad independiente, van a tener que regularizar todo esto, ¿no? Si no, van a decirte, bueno, pero tú entonces eres copropietario del terreno. O sea, estás inmatriculando el terreno y tú dices, no. O sea, por eso te digo, vas a tener que hacerlo. Sí, definitivamente vas a tener que hacer con todos ellos este tema. Ya, ok, listo. Gracias. Gracias, ya tengo una idea clara. Sí, no te preocupes. Igual vamos a discutir más el tema en otras sesiones. Y ahora que ya sé tu caso, voy a de repente profundizar más en este tema. Cosa que, por eso también quería tener un poco de estos feedbacks, ¿no? Para poder solucionar problemas, ayudarlos, saber qué es lo que están necesitando, qué buscan. Y en base a eso poder mejorar las clases, ¿no? Este, no sé si alguien tiene más consultas. O presentarse también, de repente. Eison o Rodolfo o Ingrid. Ahí está Luis Enrique Giles. Bueno, si no... Doc, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Edison? ¿Qué tal? Doc, una consultita. Yo hacía la... ahorita la... echar la precisión sobre la... sobre la construcción, ¿no? O sea, si es que yo alquilara en un escenario supuesto, rentar a los aires de una vivienda, ¿no? Y que tiene un acceso independiente, etc. Y yo construyo ahí, ¿no? Yo construyo para negocio, o sea, para alquilar. La consulta es si es que, bueno, se hace el contrato por un determinado tiempo y posteriormente, al finalizar ese tiempo, ¿en qué condición queda el valor de lo que se ha construido o la construcción en sí, no? Y en todo caso, podría estar condicionado al tipo de construcción, ¿no? Si es que de repente puede ser de un material desmontable o un material que al sacarlo o eliminarlo constituiría, pues, a un acto de demolición, ¿no? No sé si es que más o menos está claro y si es que en todo caso el propietario tendría que hacer un reembolso o que si esto de acá se debería pactar, ¿no? Antes de hacer todo este procedimiento. Sí, sí me queda claro. De hecho, esto está regulado. Lo que pasa es que yo he tratado de darles una visión general del Código Civil en artículos que me parezca que sean importantes o que les pueda dar eso, porque si no, si estuviese viendo artículo por artículo que es como se estudia, en verdad, derechos reales y temas de propiedad, sería un poco complicado, ¿no? Pero mira, de hecho, ¿qué es lo que ocurre? Tú cuando vayas a hacer una cajura de este tipo, ¿no? Acá, esto es un tipo de construcción, sí sería bueno que, primero, que tengas la autorización del propietario, ¿no? Porque generalmente cuando ellos te dan un contrato de arrendamiento, en verdad, ahí no te indican que puedas usarlo para alquilar, para subarrendar. Generalmente este es una limitante y podría traerte problemas después. Además, si es un contrato de arrendamiento, es un contrato típico que lo he pensado hablar, pienso entrar más a detalle esto en el código, en la última clase, no un poco para tener algunas ideas. Y si tú has pactado que vas a dejar estas mejoras y el propietario te ha autorizado, en realidad sí correspondería que te lo vayan. Obviamente, contractualmente es diferente, o sea, uno sí puede pactar en contrario el código civil. Si no has pactado nada, esto es la diferencia. Sí tendrías derecho al reembolso de las mejoras y en verdad sería un tema de valor de mercado. Ahora, muchas veces se dan, o sea, yo lo he visto en casos donde se hacen este tipo de mejoras, por ejemplo, tú vas a hacer el caso de WeWork, donde se realizan estos acondicionamientos, porque esto es una cosa muy normal, que se realicen en locales comerciales acondicionamientos y que este dinero sea puesto por el, puede ser puesto por el propietario, ¿no?, de negociación, pero por lo general lo pone el que está arrendando y a la hora de devolver el bien, lo devuelve limpio, ¿no? Salvo que las partes queden. Siempre, esto de acá generalmente se resuelve por acuerdo, más que por el código civil, a pesar de que existe esta protección que te digo, ¿no?, que es la restitución del valor. Va a depender de qué tipo de mejora es, efectivamente, pero en este caso, si tú le estás dando un fin económico y que está, esta mejora en realidad es este, bueno, entiendo que no es una construcción adicional, pero te está permitiendo funcionar de alguna forma, ¿no?, este, operar ahí y generando valor, sí, es lo que he dicho, que vendría a ser una mejora útil en ese sentido, ¿no? Espero, espero que haya sido un poco claro, porque cada caso particular es así, lo que te recomiendo definitivamente es que tengas un contrato donde se establezca que te está autorizando eso, delimites cómo va a ser el pago y el monto de la restitución y también establezcas, y es importante, las condiciones en las cuales lo vas a devolver, porque después pueden haber discusiones en cuanto al estado del bien, ¿no? O sea, una cosa es el valor, o cómo van a decidir, cómo van a tasar el valor del bien, después a la hora de devolverlo también, podrían establecer eso. Claro. Creo que hay muchas cosas. Ya, nada. Hola. 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 Sí, sí, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Cuando una... un bien, uno de los hijos... en una foto... Perdón, te estoy perdiendo. ...malegos. Bueno. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Le decía, ¿qué se puede hacer cuando un hijo... cuando un hijo logra titular un bien? Un hijo logra titular un bien, que supuestamente es... ese bien es de todos los hijos, ¿no? Pero un hijo en una forma malévola logra titular un bien. Cuando los demás hijos se dan cuenta de ese bien que ya está inscrito en registros públicos, en una forma malintencionada o malévola, ¿hay forma de poder recuperarlo, de retomarlo, o cuando ya los demás hijos se den cuenta de ese mal, de ese bien que ya está inscrito en registros públicos? Sí, en verdad sí, pero tendría que analizarse el caso en particular, cómo es que lo hizo, porque, claro, si era copropietario, por ejemplo, ahí no podría haberlo hecho, porque existe copropiedad, entonces no es que en estricto, ¿no? Porque no entiendo que cuando... si es que fue por herencia, no es que haya establecido... o sea, se entiende que todo ese patrimonio está dividido todos en partes iguales entre los herederos y no se había establecido uno por uno. Entonces va a ser un análisis muy particular de cada uno de la situación. En teoría sí, si van a poder tener algunas acciones y no es que la otra persona podría retirarle el título de copropietarios a los otros, ¿no? Entre copropietarios no es que pueda hacer eso. Claro, porque a mí me dijeron que... O sea, ¿qué pasó acá? En un caso, no creo que debe conocerse, en un caso de que la madre... Bueno, el padre muere, la madre quiere la viuda y un hijo en una forma sorprendente le hace una compraventa, como si le hiciera una compraventa al hijo, a uno de los hijos. Entonces este tampoco... Bueno, la madre ya la logró convencer, pero tampoco él no le logra... Le da un dinero, pero no le logra pagar lo que habían pactado, ¿no? Entonces él, como ya tenía firmado todo, hace todo el trámite y titula el bien. Lo titula en registro público a su nombre y cuando los demás hermanos se dan cuenta, quieren recuperarlo, dicen que ya es imposible recuperarlo. Creo que por el tiempo. Lo que pasa es que hubo una compraventa, no es cierto, y lo había inscrito en registros públicos. Lo que pasa es que acá, mira, dentro de todo van a tener que... Hubo un proceso judicial y van a tener que demostrar que si eran propietarios o no y cómo procedió, pero a grosso modo la idea que yo estoy teniendo es que, primero, si es que efectivamente compró, ¿no? Tendrían que ver cómo... Tengo que entender bien quién es efectivamente el propietario de ese inmueble, porque, por ejemplo, si fue por fallecimiento del padre, ¿no? y la madre adquiere, en verdad, existe copropiedad por parte de los otros herederos también, ¿no? Tienen un porcentaje ahí, con lo cual sí serían todos copropietarios de ese bien, no es que solo transfirió la mamá, la mamá podría haber transferido sus alícuotas completos. Si hubo falta de... Si hubo falta de pago total, el registrador tiene la obligación de constituir una hipoteca legal, ¿no? O sea, entonces ahí se establece cuál es el monto restante del pago. Sobre ese monto, ustedes también tendrían un derecho en el caso de fallecimiento de su mamá, porque justo es patrimonio que también debería ser dividido entre los hijos, ¿no? Entre los herederos. Entonces, hay configuración suficiente, o sea, hay cosas que sí se pueden analizar y que podrían hacer porque en estricto, si fue por sucesión la primera transferencia a favor de la mamá y que tuvieron también ustedes, ustedes también serían copropietarios de la misma, en partes menores a la que tendría la madre, pero también habrían tenido un porcentaje ahí, ¿no? Entonces ahí la otra persona no podría ir por percepción adquisitiva, pero de todas maneras van a tener que ver cómo hizo, ¿no? Para adquirirlo y también van a ver si es que en verdad lo hizo él o lo hizo a nombre de otra persona porque también eso ocurre, ¿no? Que para evitarse estos problemas lo que hacen es que ponen otro tercero que es el que compra y después hace una transferencia adicional entonces como estrategia para tratar de limpiar un poco el bien y bueno se hizo toda esta simulación que igual podría en un proceso demostrarse todo es complejo pero te digo que son cosas que uno se tiene que fijar ¿no? Bien, bien, bien muy buenas opciones y tengan cuidado porque claro también vean bien qué soluciones tienen y si por ejemplo imponen un embargo ¿no? una solución así porque claro también existe la posibilidad de que la otra persona al ver esto si ustedes lo comentan con él te digo por las realidades ¿no? si lo comentan hacen una amenaza lo vende o lo vende ¿no? entonces ahí tú vas a tratar de ir contra él con un tema de patrimonio pero ya ir por la propiedad y demostrar tu derecho de propietario cuando ya un tercero la quiere ya simplemente vas a tener que atacar un tema personal o sea entre personas una deuda que tiene con ustedes pero no vas a poder ir sobre la propiedad del bien porque ya un tercero va a haber configurado un mejor derecho es más complicado no creo que o sea una acción pauliana que es justo de retratraer todos estos efectos sería muy complicado no la veo por ese lado un abogado me dijo de que ya no se podía recuperar el bien porque ya había pasado un tiempo creo que diez años creo y lo que pasa es que claro la prescripción adquisitiva opera así pero no puedes poner como prescripción adquisitiva cuando hay copropiedad entonces en el caso que tú me estás diciendo podría haberse configurado una copropiedad no es que ustedes se heredaron también claro claro muy bien bueno habría que analizarlo muy bien muchas gracias no de nada un gusto bueno no sé si tienen alguna otra ya quedan seis minutos si no hay más creo que podemos dar por sentado este no sé les voy a dejar mi correo acá no lo tengo en la presentación o le doy mi correo este este es mi correo personal para que de repente me den consultas recomendaciones o sea quieran que incluya creo que lo he escrito no sé bueno en todo caso lo voy a hablar con el instituto para que de repente ustedes me puedan dar un poco de feedback y podamos avanzar de una forma que a ustedes también les convenga y que les guste, porque yo esperaba una interacción mucho más de vuelta y es a veces un complejo y la verdad es que no quiero estar simplemente hablando de normas, sino que quiero entrar un poco más a detalle y por ejemplo lo que acaba de ocurrir acá de Luis creo que da mucho más carne a las clases bueno, sin más doy por finalizada la clase porque entiendo que ya no hay más consultas ha sido un gusto